¿Por qué se queda la puerta? ¿Está cuidando los huevos? ¡Ah! No te sientas intimidada querida Seguí avanzando, juntate con tu querida compañera Ahí, que no hay ningún problema ¿Cómo anda gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio De Subsistence, se preguntarán ¿Por qué carajo Estamos en el menú principal? Bueno, les quería mostrar Un tema del setting de la partida Hace varios episodios que ustedes me vienen preguntando Si los hunters están seteados para que hagan Contraataques hacia nuestra base después que Nosotros los atacamos, o que hagan ataques random A medida que van desarrollándose Que como saben, las tres bases hunter que hay en el mundo Están hiper desarrolladas Después de haber hecho un fail, ahí de un raideo fail Hace varios episodios atrás, ya vimos que están Hiper reforzados, tienen puertas De paredes de metal Tienen doble puerta en lo que es El interior de su base para poder llegar al loot Está bastante hardcore Esa función la que ustedes me preguntan Si encuentro la flecha, ahí está la flechita Acá la tenemos puesta, los tengo seteados En que los hunters se queden en su base Que no ataquen nuestra base O que hagan ataque de venganza Por ahora la vamos a seguir dejando en esta opción Más después de los últimos episodios que venimos teniendo Que estamos en el horno Particularmente en el episodio pasado Que nos gastamos toda la munición Intentando cazar un jaguar Que nos quedó a 12 de vida 12 de vida Y cuando lo vamos a matar con un flechazo Se nos rompe largo Bien, así Monumental Monumental Las únicas dos balas de Como es de rifle que teníamos Y las siete balas de pistola que nos quedaban Las quemamos con el hunter Perdón, con el puma Y no lo matamos No lo matamos No pudimos conseguir lo que eran los tendones Para intentar huradear lo que era la Bueno, la turbina Que queremos huradear la última eficiencia eléctrica Que tiene Que es el segundo Unbreak No pudimos Así que lo que vamos a hacer hoy Es como siempre en la serie Seguir farmeando como unos condenados Seguir farmeando como unos condenados Porque no tenemos nada Podríamos craftear algo de balas Porque tenemos algún material Como para poder hacerlo Pero prefiero guardarlo Para situaciones particulares O complicadas Si quisiéramos, no sé Radiar alguna situación O, bueno Radiar no creo Porque estamos en el horno Necesitamos mucha munición Para poder salir a radiar Vamos a ver que onda Porque como les digo No tenemos munición Estamos en el horno Creo que abajo No sé si tengo semillas No me acuerdo Para el cachito Vení, ponete la lel Eso mismo Ponete eso Semillas, semillas De tomate no tengo ninguna Así que vamos a sacar una de acá Mete el otro tomate en este lugar Que por suerte Tenemos alguno que otro ahí en la vuelta Y les muestro Lo que son los cofres Estamos en el horno Estamos en el horno Mucho más Que hace tres episodios atrás Antes de haber ido a raidear La base del norte La base que está acá arriba Que como pueden ver Ya tiene un foco Loco, tiene un foco Apuntando para afuera Esto es un foco Debe estar pegado en un muro Apuntando para acá No, esto es loco Es la tercera base Que se sentió en el mundo La primera fue esta La segunda fue esta Y esta fue la tercera Y ya tiene foco Apuntando para afuera No entiendo por qué Las otras bases no lo tienen No, no lo tengo claro No sé Ustedes me estuvieron comentando Las formas de raideo Que podríamos haber hecho En esta base Fue un error monumental En el momento que nos metimos Cuando rompimos la puerta Y nos metimos así A lo gigolo Con el arma en la mano Tenemos que romper la puerta Alejarnos Y bueno Hacer un contraataque Mientras ellos salen De su base Porque cuando se rompe la puerta Básicamente hace un respawn De Como es De hunters Adentro de la base Que es ahí Cuando se complica Logramos matar a uno Bueno Uno solo Y el segundo Que estaba en ese lugar Que estaba con casco No lo logramos matar Bueno Ya lo vimos en el pasado Lo que fue Esa raideo fail Hace bastantes episodios Atrás Bueno Estamos en plena noche Como sabemos Vamos a tener que salir A raidear Bueno a raidear A farmear Como uno condenado Este lugar acá Me lo voy a tener que alejar Bastante Fue una base No pará Este no es Acá Quiero en este extremo Acá Había un laguito En el episodio pasado Nos cruzamos con una Party rogue Tenemos que alejarnos De ese lugar un poquito Vamos a tener que meternos Por toda esta zona No sé si meterme por acá Bueno en el episodio pasado Vimos que en esta punta Había una Party rogue Que un oso Gracias a un oso La llevó a matar Y pudimos ir a lutear Una mochila de esa gente Podríamos si quisiéramos Venir a farmear en esta zona Bueno Si capaz que hacemos eso Vamos a ir a farmear Por ese lugar Por ahora vamos a tener Que esperar un ratito Allá abajo hay un bicho O algo No sé No descarto que en el futuro Evidentemente la función De que los hunters Atacan nuestra base La voy a activar Si la voy a activar Es obvio Porque es una parte Fundamental de lo que es el juego Y obviamente le agrego Un condimento De que bueno Los hunters nos ataquen Y nosotros De estar defendiéndonos acá Y muriendo 20 veces Y bueno Partiendo loot Normal Como siempre Pero es un picante Que tiene el juego Que obviamente Lo vamos a activar En algún momento Por ahora como les digo Estamos muy en el horno What the fuck Ah es una barra de vida Que cagazo Es un oso eso creo Es un oso Es O no Ay no me joda Que era un ciervo Mierda Era un ciervo boludo Que pelotudo Tenemos que matar ciervo Para conseguir este pegamento Y poder hacer un upgrade De lo que es la granja O el corral Para poder tener otro animal Son las cosas Que necesitamos actualmente Intentar matar un jaguar Que la fallamos En el episodio pasado Y conseguir corramenta Para poder hacer pegamento Y así poder hacer un upgrade De lo que es el corral Bueno En algún momento En algún momento Vamos a conseguir las cosas Vamos a terminar De prepararnos Para poder salir a explorar Y bueno Cuando se termine de amanecer Salimos con todo Tenemos Rogelio cerca de la base Un oso bastante grande Que creo que es un level 3 Así que cuidado Ah no topie la hidratación De la gallina Que pelotudo No importa Metete los huevos Y la mierda en el bolsillo Subite para acá Tenemos flechas de sobra Como para atacar el oso ¿Dónde está Rogelio? ¡Rogelio! Necesito tu carne Para poder salir tranquilo A explorar ¿Dónde está el oso boludo? ¡Está acá nomás! ¿Dónde? Ah lo estoy escuchando Ah Está pegado ya acá abajo Boludo Ya me estaba chargueando ¿Qué oso de mierda? Quedate quieta boludo Son bastante grandes Como para no errarte ¡Boludo! No le va a generar la vida No le va a generar la vida Boludo ¿Qué level sos hermano? Mierda ¿Cuántas flechas más Le tengo que pegar boludo? Pero un poquito Bueno Vale boludo Rapidito Ay casi le agarró Le agarré Obviamente Vení loco Necesito que te quedes quieto Quedate quieto Ahí en el lomo Mierda Vamos Dale Rogelio ¿Cuántas flechas Le vengo gastando ya? ¿Me vale que me des mucha carne? Ahí murió Vos Hermano A la conciencia Casi me rompo una pierna Vení loquito La flecha que perdimos La perdimos ¿Qué level es? ¡Level 6! ¡Wow! Mucha carne La veo que mucha carne Mucha grasa Bien Boludo Un pedazo de carne No seas malo Soy level 6 Te gasté un millón de balas Bueno de flecha ¿Qué mierda loco? Me tengo que lavar las manos Porque estoy todo manchado de sangre Ya de paso me parmió este tronco Lo voy a tener que agarrar para aquella zona Porque pintaba Pintaba agarrar para allá Ya que murió la Party Rob Que estaba campeando en aquella zona Allá hay una gallina Bueno ahora Y esta que fue la que me olvidé De ponerle agua A ver Si en realidad el agua Es lo que baja más lento Así que no voy a preocupar mucho La comida de por si Ya baja lento Estando afuera De lo que es el corral No me preocupo ¡Wow! Se apagó ¡Tenemos corte de luz! ¡Tenemos corte de luz! Sí boludo Tenemos corte de luz Tenemos que prender el generador ¿Qué carajo? ¡Ah! Lo tenía apagado No me di cuenta ¡Ah no! Está prendido Bueno Tenemos más consumo Que generación Estamos en el horno ¿Por qué se apagó en realidad? Porque tengo la luz prendida Arriba del huerto No seas malo Consume 0.05 Y está generando Bueno esta mierda No está generando Una poronga 0.01 genera No me ayudase una mierda Este Ugray Lo que hubiera estado muy demás Conseguirlo Para poder haberlo hecho En el episodio pasado Por lo menos un poquito más De electricidad generaba Pero no No pudimos loco Qué cagada Metete el churrasco acá La grasa Vamos a meter Todas las botellas de agua acá Y como les digo Vamos a tener que terminar De prepararnos Para poder salir a explorar Que meten todo Estaba el oso Y la vuelta Y dije Bueno Ya que estamos Lo matamos Sacamos una Una tablita más de acá Venga Muy bien Ah el hígado también Sería bueno cocinarlo Qué boludo Sacate la botella esta Y meté el hígado Bueno A guardar todo lo que agarramos En estos alrededores Comer los churrascos Y nos vamos para allá ¿Qué saqué yo? Ah es un lobo Es un lobo Como no tengo el rifle seteado En el inventario No tenemos bala Tengo el rifle y las copetas Seteados acá adentro Porque no tengo balas Así que es al pedo Lo voy a No lo quiero tener arriba Pero si morimos o algo Para que no le baje la vida gratis Era un lobo eso ¿no? Creo que es un lobo Llegar una mierda acá Sí es un lobo Tiene que ser un lobo Nos vamos a dar cuenta Allá hay un cofre Nos vamos a dar cuenta Cuando nos llevamos para allá A prepararnos Es increíble esto loco Me quedan tres flechas Y me aparece un hunter Salimos con el de la base Con trece flechas en total El oso fue no sé Me llevó como ocho flechas A matarlo A ver si headshot A ver si headshot Dale querido Querido Le pegué nomás No sé ni cuánta vida le bajé Pero vamos a ir lentamente Se va al agua Se va al agua Sí, sí No, metete a nadar pelotudo Ahí se quedó Ahí se quedó Pará, acá había un oso Tené cuidado No sé dónde mierda se metió ¿Desapareció? Bueno, mejor ¿Dónde estás? Aparte le pegué un flechazo Y el tipo se queda quieto ¿no? Flaco No, le re, boludo No le puedo agarrar ese tiro No le puedo agarrar ese tiro Bueno, la flecha tenía que estar por ahí enfrente ¿Dónde se quedó? Enfrente a la base se quedó Necesitamos matar a ese ciervo Para sacarle con herramientas ¿Cuántas flechas me queda? Me queda una flecha sola ¿Qué mierda? Con una flecha sola No lo vamos a matar ni en pedo No lo vamos a matar ni en pedo Salí con trece flechas En total de la base No veo la que tiré No la veo por ningún lado Romperse no se rompió Porque no se escuchó el... Cuando se rompe Que se escucha tipo un... Quiebre de madera No la veo ¿Dónde está? Flecha de mierda Te necesito No la veo Ah, acá está Mirá Uy, vení para acá Quieta Ciervo del harto Le pegamos Creo que está un flechazo ¿Está un flechazo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No te vayas a la base hunter Que está allá arriba, boludo No lo veo No, no, no puede ser, boludo Ahí está, en frente nuestro Ahí está Al lado de la piedra Flaco ¿Estás a un flechazo? Me queda una Me queda una Está ahí enfrente Sí, está un flechazo Sí, boludo Está un flechazo Quédate quieto En el culo ¡Bien, loquito! Matamos a otro ciervo Carajo Este no creo que haya Un level muy alto Mirá cómo quedó Pobre ciervo Cómo quedó, boludo Mirá, dame Me saqué el hacha sin querer Mirá, flaco Dame muchas jornamentas Por favor Dos jornamentas Nomás Pero metételas en el horto ¿Qué carajo? Opa, vení para acá Bueno, está Es lo que hay Era un level bajo Aparentemente Uy, una semilla de tomate Qué bien que viene, boludo Qué bien que viene Para efectivizar Lo que sacamos arriba del huerto Vamos a lavarnos las manos Voy a tener que subir A hacer más flecha Porque no les miento Salí con 13 flechas En total de lo que era la base El oso que matamos Ahí en el costado A Rogelio Nos llevó bastante Bastante flecha La verdad Era un level 6 Si le pegás en el lomo Le saca menos vida Que si le pegaras en la cabeza Eso es evidente En cualquier juego Dame esto Me voy a comerlas con mi valla Uy, hidratación Estoy en el horno, boludo Pa, hidratación estoy Pero muy mal Tengo dos gallinas También en el inventario Que en realidad Ah, bueno Tomate una botella de agua No sé si cocinarla Si no El pedazo de carne de oso Lo voy a tener que cocinar así Porque si no Se me va a pudrir Eso seguro Matate la gallina Metete ahí Acogotate la gallina Y metela dentro del oso Y bueno La cornamenta Bueno, a poquito Vamos consiguiendo Me faltaría Una cornamenta más Para usar Otro cemento O otro adhesivo Creo que ya no lo puedo hacer Voy a fijarme ahora igual Voy a guardar Todas las cosas Ya de paso Hidratamos Y metemos Como hay fertilizante Dentro del huerto Y el churraquito Estos dos ya están Si, con estos dos ya No puedo comerlo Estoy topeado ya Lo que es proteína Estoy topeado Lo que es fruta también Casi, ahí Creo que si tengo una ubi Vaya me la meto No, no tengo Tengo solo tomate No la voy a gastar en esto Y lo que es este Bueno, el adhesivo Voy a probar ahora A ver, este Craftearlo Adhesivo Pará ¿Dónde era que se hacía? Acá Precisamos El combustible ¡Paa! Abrilizamos Ceniza 50 de ceniza Por cada adhesivo Mierda No llego ni en pedo Esto evidentemente Voy a tener que esperar A que se siga quemando La madera acá adentro Que ya Oh, oh, oh Casi se me quema Me rolié el churrasco Que idiota Casi se me quema Voy a tener que meter ahí Más madera para que topee Lo que es combustible Vení para acá Y voy a tener que bajar A buscar agua Que en realidad ¿Topea? Casi que topea ¿Cómo está de lo que es esto? Bien Tenemos algo de combustible Vení para acá Lo guardamos Y bueno Lo que es jornamenta Vamos a meterlo en el primer cofre Para así me acuerdo Que lo tengo que hacer Vamos a esperar A que siga quemando madera Y después Cuando terminemos de hacer Lo que es el recorrido de farmeo Venimos y lo crafteamos Probable que si lo llegamos a hacer Porque creo que obviamente Ya tenemos uno No, no tenemos uno Necesitamos hacer dos Para poder huradiar Lo que es el corral Bueno, no importa No importa Vamos a tener que salir Aprovechar todavía La luz del día que queda Ah, flechas tengo que hacer Que idiota Ya me estaba yendo Y no tengo nada de flecha Hacete Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Y hacemos Bueno, seis flechas en total Vamos a poder hacer Así que bueno Hacemos esto Y nos vamos a seguir recorriendo El farmeo El farmeo infinito Como siempre Un pequeño error que cometí De una de las gallinas que maté Que estaba viva Llegando a la base La gallina que está abajo Es level 10 La verdad que me equivoqué Tendría que haberla matado a esta Y suplantarla Por la que teníamos viva arriba No me di cuenta Querida Lamento Ya te voy a matar No te preocupes No va a faltar la oportunidad Que te parta el cuello Vos tranquila Vamos a tener que meternos Para aquella zona Ahí tenemos al lobo camper Ay, un cofre militar Bien, gracias Vamos a tener que meternos para allá Seguir farmeando Condenadamente Para seguir consiguiendo munición Y ver de poder Una bala de rifle Es así que son codiciadas Loco Es así que son codiciadas La bala de pistola Bueno, me la meto en el orto Porque ahí hay una gallina Pero está pegado A su hermano lobo Que no son depredadores naturales Aparentemente Porque se ve que No sé, están hablando de la vida Ahí No sé qué onda Vamos a seguir dando vuelta gente Farmeando Mucho farmeo nos falta Para poder estar Mucho mejor que antes ¿Hay una beta? No Ah, acá tenemos como que Alga Seguimos Estamos muy cerca De la base de raideo Que hicimos Para raidear La base Hunter Allá arriba La pueden ver La plataforma No me venía a acercar Esa zona Ni a acercar Debe estar todo Estuneado Los locos Esto para Bueno, si me atacan Me violan seguro Porque no tengo balas Para poder defenderme Una de las cosas Que ustedes me estaban comentando También es ¿Por qué no me pongo A farmear fuera de cámara? Y básicamente No lo hago por un tema ¿Qué es eso? Ah, pensé que era un cofre Y era un lobo No lo hago porque Siempre cuando me pongo A farmear fuera de cámara Pasa siempre algo mágico No sé El pica muere O encuentra Una party rogue Las termina matando O los matan a ellos O ellos me matan a mí Yo qué sé Siempre puede pasar algo divertido ¿Qué es lo que es? Ah, era una planta Acá tenemos fibra Por eso no lo hago Porque capaz que Siempre puede pasar algo divertido Y no lo muestro O no lo grabo Y está Y es una cagada Lo que puede hacer Servir, sí Farmear fuera de cámara Es conseguir mucho material Y poder movernos Con más libertad Después de lo que son Los episodios grabados Pero bueno No creo que lo haga Lo que es farmear fuera de cámara Por el simple hecho De que siempre puede pasar Algo divertido Siempre Y ahí el pica Después no lo puede mostrar Y lo cuenta como anécdota Y no es lo mismo Realmente Gallina del harto Te comiste flechazo Lo que no me había dado cuenta Es que por cada craft Que hacemos de flechas Nos da dos Nosotros habíamos hecho Seis flechas Y nos dio doce Bueno, ahora ya tenemos Dos menos Porque cazamos dos animales No me he dado cuenta De eso, la verdad ¡Opa! ¿Qué pasó querido? ¿Todo bien? ¿Por allá enfrente Que hay? Daría bueno meternos Por aquella zona Pero como se está Por anochecer Falta poco Para que se venga la noche Meternos en lo que es Toda la zona Límite de mapa Por acá Porque esto Nunca lo exploramos Empezar a A mostrar Lo que es el mapa Con el fog de guerra Desbloquearlo Mejor dicho Lo que es el mapa Para poder después Tener una mejor visión Si se setea alguna base O no Ya Pensé que era una beta De mineral Y no, nada que ver Pero no Por ahora no creo Que nos vayamos Capaz que viene el siguiente O el siguiente día in game La siguiente mañana Mejor dicho Acá vetas de minerales No veo nada No hay una mierda Allá está el lobo Querido Y por acá Bueno ¡Opa! Venga para acá Dale boludo ¿Qué hay allá? Pensé que había un copo Allá en el piso Estoy mirando la orilla de la playa Por eso te estoy agarrando la beta Allá enfrente hay un oso ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nadie más para matar acá? Bueno Matar nadie Porque no tengo nada para matar Pero Esta zona Siempre hubo hunters En las orillas de playa Generalmente se ponen Parties rogue Hay un oso Cuidado Pero no voy a hacerme el loco No tengo nada para defenderme Lo único que tengo para defenderme Es salir corriendo Como un mariquita Salir corriendo Levantando los brazos Así que mejor no Así Seguimos farmeando Como venimos haciéndolo Que por ahora viene tranquila la cosa Y no me viene No me crucé con ningún ciervo todavía Si cruzamos con alguno Que sea medio level bajo Como pasó Allá hay un cofre creo Pero El lobo de mierda este Me gruñó No le gustó que me acercara a su A su guarida Donde tiene su cría Si no Si era un cofre Mira menos mal que lo vi El pica es medio ciego Pero de vez en cuando ve algo De vez en cuando ve algo Nos comemos la uribaya Metemos los clavos Acá había una fibra Agárrala Bueno Todo tranquilo por ahora Eh Vámonos a la base Hacer el recorrido de vuelta Y capaz que Nos ponemos a farmear un poco Los alrededores Hasta que se venga la noche ¿Qué pasa Rogelio? Que me tiraste a rascón Por atrás Tranquilo loquito Tranquilo Ya me fui Me acerqué mucho al nido Ay hay un cofre Boludo Ay me estoy corriendo Hacia un oso Creo que no me está corriendo Má No lo escucho Un 360 180 mejor dicho Vamos a agarrar ese cofre Bo boludo No me di cuenta Pasé por el costado De la montaña Que da acceso A la zona de la base Había un lobo ahí pegado Boludo No me comió Las nalgas de pedo Ahí ya está Flaquito No eso es un tronco Idiota Se confundía los troncos Con lobo Cualquiera Viene y va a cofre Mierda Dame algo útil Una barrita de De proteínas Bien Que en realidad es de chocolate Y nos da proteína ¿Dónde está el lobo? ¿Me vas a dejar llegar A la base flaco? No sé dónde se metió Pero fue pasar Ese borde de montaña Me echarío de una Pará Bueno Ahí está Ahí está Ahí arriba No puedo moverme por acá Entonces Tengo que agarrar por la orilla A ver querido Ahí hay un oso Así que hay que tener Un poquito de cuidado Por acá no encontramos Una mierda Algún que otro cofre Un poco aislado De materiales comunes Los médicos Y lo que son Con la textura de madera Que nos da materiales random Militares No encontramos ninguno más Y me metí también Un poco Adentro del agua Para conseguir parlas Y tampoco encontré una mierda Las parlas ¡Uh! Ah esas son vetas de cristal No, no, no No son parlas esas No convienen Ni en pedo Arriesgarme a A meterme hasta allá abajo Mirá El pica termina de decir No conviene Arriesgarme a ir hasta allá abajo Y el pica va Hasta allá abajo Y va a farmear Las perlas ¡No! Son perlas boludo ¿Qué no boludo? ¿Sabés cómo me tiro el clavado Para poder agarrarla? Acá hay otra más Acá hay otra más Pensé que eran vetas de cristal ¡Dale pelotudo! Te quedás trancado Con el fondo del agua Vamos a respirar Tranquilos Obvio que me las voy a agarrar Todas las perlas Sabelo Para hacer circuito Ya tenemos creo que Seis guardadas en la base Para poder hacer este circuito Venga querida Otra más Ya con dos perlas más Podemos hacer un circuito más Sí Los otros materiales Los tenemos de sobra Creo que es hierro y cobre Para aquel lado Creo que también había En algún momento Que salimos a farmear Farmear perlas Allá hay otra más Mirá Cuando no quer... ¡Ah! No es una perla Boludo Es una beta de mineral Sí Dale Dale rápido Pensé que era una perla Tiene casi De lejos tiene casi El mismo texturado Entonces parece que es lo mismo Para que... Allá hay otra más creo A ver qué onda No es la textura De la piedra Del fondo del mar Y acá... En este agujero Allá hay otro más Allá hay otra más Mirá En el medio Vamos a meternos Medio perpendicular Y bajamos clavándolo Así ¡Wow! Rapidito Sí es otra perla Boludo Qué demás Qué demás Qué demás Bueno ligamos Que estamos cerca De este lago Y se ve que este spawn De perlas Siempre sale del mismo lugar Qué demás Boludo Muy demás Y acá arriba No sé si habrá alguna más Dale boludo Dale que te vas a ahogar Pelotudo No le da No le da el cuero ¡Oh! Tremenda puntada No le toma No puede respirar el tipo Volvemos a la base Loco Y tengo que tener cuidado Con este lugar ahí Porque ahí es una Party rogue En el episodio pasado En la noche Vimos que había una fogata Boludo Yo tranquilazo Y nadando Como si no pasara nada Los tipos ahí mirándome Arriba de la montaña Veá ¡Oh! Mirá este hill Cómo se está ahogando Pelotudo A ver Allá hay un cofre Agarramos eso Y tengo que suplantar Lo que es la gallina Lo que ya está level 10 El tema es que no agarré Ningún animal vivo Como para poder suplantarlo Es una cagada eso Y ciervo está brillando Por su ausencia también Así que Vamos a tener que salir De cacería de ciervos El próximo día Ah es un lobo No es un oso Me cagué todo ¿Conseguimos un ciervo más? Con un ciervo más Ya tenemos el pegamento suficiente Para poder hacer El segundo upgrade ¿De cómo es? Del corral Ya tenemos Para poder meter Otro animal más Estaría muy demás boludo La verdad que estaría muy demás Pero no No va a suceder hoy Organizamos todo el inventario Y vamos a tener que esperar A la siguiente mañana Para poder seguir saliendo A farmear Tenemos un temita Con el fertilizante Estamos a 50% Y para hacer Lo que es el pegamento Necesitamos 50 de ceniza No lo estoy gastando Lo que es el huerto Por un tema Que quiero hacer El adhesivo Para un cachito Vamos a hacer una pieza Me parece de esto Preciso el combustible Combustible Y quemacera Para un cachito Combustible Las cornamentas Acá tenemos más ceniza De más ¿Cuánto puedo hacer? Mierda Uno solo Preciso Una cornamenta más Para poder hacer El siguiente pedazo De pegamento Que bueno Tenemos que salir A cazar un ciervo En la vuelta Que cagada Por una cosa sola Por una cosa sola De lo que es tendones Un tendón No puedo mejorar Lo que es la turbina Eólica arriba Y por una cornamenta No puedo hacer un pegamento Para poder mejorar Lo que es abajo El corral Fuego, bluco Estamos todos ahí En el límite Para poder mejorar Las cosas Y no podemos Está, es un problema El tema de la ceniza Porque arriba el corral Como les digo El corral El huerto está A 50 por 7 Y va a bajar Bastante rápido Tengo la luz prendida Siempre Y eso, bueno Va a incrementar La velocidad De lo que es este Para un cachito, boludo Porque no sale uno De pegamento ¡Ah! Pará, pará, pará Pará, pará, pará Pará, pará, pará ¿Cuánto pegamento necesito? ¿Necesito dos de pegamento? ¡Boludo! ¡Ya lo puedo hacer! ¡Qué idiota bárbaro! ¡No! Pensé que porque O sea, hacía uno solo De pegamento ¡Qué boludo bárbaro! No, no, no Quedé convencido De que solo crasteaba Uno de pegamento Meté toda la ceniza acá Comé este churrasco ¡Oh, oh, oh, oh! Muy mágico todo Muy mágico todo No, pensé que hacía Uno solo de pegamento ¡Qué fácil, bárbaro! Bueno Tenemos la mejora De lo que es el corral Para meter otro animal Tenemos que conseguir Dos gallinas vivas Para poder suplantar La que tenemos ahí abajo ¡Qué pelotudo! Me olvidé Mirar qué carajo Era lo que necesitábamos Tenemos que tener cuidado Por allá Porque hay una parte roe Está muy cerca A lo que es la orilla Donde estuvimos farmeando Las parlas No sé por qué carajo No me llegaron Bueno, de pedo No me vieron capaz Pero estaban ahí muy cerca ¡Madera y metal! ¡Uh! Capaz que el metal no llegamos A ver, a ver, a ver Vamos a mirarlo a eso Yo el pica En vez de mirar los números De cuánto es que necesito No, el pica agarra los materiales Y después baja y compara Sí, llegamos con el metal Tenemos casi 27 piezas Creo que leí Creo que leí 27 Creo ¡Ceguera del pica! A ver, querido Hacete una mejora ¡Vamos, carajo! Tenemos una mejora más De lo que es el corral Inclusive Bueno, me falta el pegamento Para poder hacer la otra El lingote de metal Lo puedo craftear Eso en la mesa de trabajo No tengo problema Los materiales los tenemos de sobra No es un drama Lo que faltaría sería Bueno, el adhesivo Que para eso necesitamos Una cornamenta más Y por cada adhesivo Que hacemos Sale 3 entonces ¡Mirá vos! ¡Qué manco bárbaro vos! Yo, no sé Estaba convencido Como que salía uno de pegamento Pero no importa Tenemos la mejora de correr Loco Ahora podemos conseguir Otro animal más Que necesitamos conseguir Otro animal más Es más Voy a tener que meterle Alimento a la gallina abajo Voy a ir con las dos Este ¿Cómo es? Con los dos tomates Por si no topeo Eso Lo que es el alimento Que tenemos ahí abajo Creo que hace 3 episodios Lo tenemos seteado No, no va a topear Ni en pedo Dame la mierda No, no va a topear Ni en pedo Bueno, ahí ¿Topeaste? No Tenemos para 2 gallinas Bueno Siguiente mañana Campaña de ponerse A cazar Animales chicos Sea conejo No sé si conejo Gallina probablemente Para así nos da Plumas premium Y como es Plumas comunes Más cantidad Y un ¿Cómo era? La vez que habíamos atado La primera gallina Level 10 Nos dio un tremendo pollo Un pollo gigante Para poder hacer Lo que es una comida mejor O más elaborada En lo que es la cocina Que acá la tenemos Que falta una vida De cosas para poder hacerla 20 pedazos de metal No sé si llego Con 20 pedazos de metal A ver No, tengo 17 Bueno, esa sería otra cosa más Que tenemos que replantearnos Es juntar los materiales Para poder hacer una cocina mejor Una cocina Porque no tenemos Y ahí empezar a hacer Comidas más elaboradas Y ahí obviamente El personaje va a tener Mejor burst de alimentación Y le va a durar Mucho más la barra de alimentación Calculo yo No tengo ni idea Electricidad Estamos 500 clavados No voy a prender el generador Que se mantenga ahí En 500 No es importante ahora Vamos a tener que esperar La siguiente mañana No mires los hunters Alrededor A ver dónde estaban ¡Mira eso, boludo! Parece una discoteca, boludo Tiene lámparas Para todos lados ¿Qué onda? ¡Para, hermano! Tienen foco por todos lados Yo no entiendo Por qué estas bases No se tiraron focos No sé No me queda claro ¿Qué onda? Las bases rogue No hay ninguna Por ningún lado El problema Que me parece Que tienen las fogatas Apagadas No me di cuenta Mirarlo de noche Sabemos que acá hay una Ya la fogata La tiene apagada Así que las que están Acá alrededor No me di cuenta No me di cuenta De mirarlas antes No importa Vamos a hacer una cosa En principio Lo que es la mañana siguiente Voy a salir a cazar gallinas Por acá A ver si encontramos Alguna que quede viva Para poder setearla En el corral Y después Si nos da el tiempo Capaz que nos vamos Bien a este costado izquierdo Intentar desbloquear Acá hay una base rogue Mira ¿O es un árbol eso? No me doy cuenta Creo que es un árbol eso La textura de un árbol Intentar agarrar Todo el límite de mapa Y desbloquearlo Sacar el fog de guerra Negro este Que tapa el mapa Y bueno A medida Esto ya es todo Límite de mapa Ya lo conocemos Inclusive acá está la curva Donde nos cruzamos En algún momento acá Con una party rogue Que nos violó Nos violó de parado Pero todo esto Ya sabemos que es Límite de mapa Acá también Y a partir de acá Ya no está el límite de mapa Así que tendríamos que agarrar Todo acá para la izquierda Pero en principio A salir a cazar gallina Que tenemos bastante Bueno Tenemos dos slots Uno ya está ocupado Que tenemos que matarla Para poder este ¿Cómo es? Meter una nueva Así que a salir a explorar No me quise ir muy lejos De la base Para ver si conseguíamos Alguna gallina por acá Ah, 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 ah No, eso es un conejo La conciencia Es el tercer conejo Que me vengo encontrando En el camino Pero no quiero agarrar conejo Quiero agarrar gallina Inclusive tengo uno vivo Acá en el inventario Que no lo quiero setear Porque no sé Que nos va a dar No va a dar comida O carne mejor Prefiero agarrar gallina Que nos van a dar Plumas premium Y carne premium Y tal Y las plumas En realidad Más cantidad Eso lo vamos a necesitar Siempre para poder hacer Flecha y toda esa boba Ah, flaca Vení para acá Voy a fijarme En frente de la base A ver si no hay alguna Uh, bien Me gusta eso Gracias ¿Qué más? Ah, otro más Bien Un combo Hace rato Hace rato que no agarro ninguno O los agarro todos juntos De una O no agarro ninguno Qué desastreo Gallinas ¿Dónde mierda se metieron? Ah, lo que no me fijé Fue la trampa Bueno, la trampa En realidad hace varios episodios Que está mal seteada Y seguro que no Eso no va ¿Esa gallina es nuestra? Sí, era nuestra Sí Metal ¿Flaca? Sí, si no se va corriendo Es la nuestra Por acá Ah, ya hay otro pedazo de metal Mirá, eso me sirve Porque no tenemos casi Inclusive con este Creo que llegamos a 19 Llegando a 20 Podríamos hacer Creo en la cocina ¿Qué hay allá? ¿Es un conejo aquello? No, no sé Allá hay un oso Es clarísimo Tremenda cosa No llego a ver Si es un conejo O una gallina Pero hasta el oso Sí que no me importa Voy a fijarme En el tema de la trampa A ver qué onda Creo que ustedes me habían avisado Cómo carajo era que se seteaba Pero ya me olvidé La verdad What the fuck ¿Qué es la trampa? ¡Va! ¿Qué carancho, hermano? Se me desapareció La habíamos seteado acá No me jodan Que tiene daño Boludo Tiene daño La mierda de trampa esa Se ve que por tiempo ¿Qué mierda? Se nos desapareció la trampa Bueno, no la pudimos aprovechar Una mierda Fue un gastadero De materiales al pedo No fue unos materiales muy pro Pero igual Son materiales Vamos a cocinar este conejo Para seguir dando vueltas En el escenario No lo voy a meter este conejo Porque como les digo No creo que sea efectivo Y tengo minerales Así que metelos acá Y seguimos dando vueltas Pujando gallinas De última El próximo día Nos vamos a lo que es Este El plan original Que era irnos todo Para la izquierda Y explorar toda aquella zona No me quiero alejar mucho De la base Porque si agarramos A algún animal Medio que quede vivo No lo vamos a poder Traer hasta acá Con vida Se nos va a morir En el camino Tenemos una nueva compañera Estoy llegando Lo más rápido posible A la base Para poder setearla Dentro del corral No sé si llegó con vida O no No quiero abrir el inventario Corre ¡Ay, mierda! Corre rápido ¡Oh, un cofre! Y paraba y lo agarraba Y sí, ese cofre son valiosos Los cofres militares Son más valiosos que las gallinas Las gallinas las podemos Farmear en cualquier momento ¡Dale, boludo! Corre más rápido ¿Qué cosa este tipo? Ahí hay una planta Prioridades se llama eso ¿Dónde está el corral? Metete acá Dale, flaca Metete, metete, metete ¿Llegó con vida? ¡Sí! Llegó con vida Una segunda gallinita Casi, casi Casi se nos muere ¡Hola! Rogelia ¿Cómo andás, loca? ¿Todo bien? Ahora sí que vamos a estar en problema La comida no sé si va a bajar más rápido que antes No tengo ni idea Pero bueno, tenemos dos gallinas ¿Por qué se quedan en la puerta? ¿Están cuidando los huevos? ¡Ah! No te sientas intimidada, querida Seguí avanzando Juntate con tu querida compañera ahí Que no hay ningún problema Necesito conseguir otra más Pero me parece que antes voy a craftear lo que es la cocina Tengo el metal suficiente para poder hacerla Es más, agarramos algún que otro pedazo Un pedazo más en el escenario No sé si me va a alcanzar para hacer la cocina El tema de la electricidad Precisamos mil de electricidad Para lo que es la cocina Así que lo que voy a hacer es Meter combustible adentro de lo que es el generador Vení para acá Lo vamos a dejar prendido Y vamos a seguir dando vueltas por el escenario Para aprovechar lo que es la luz del día Y ese combustible que topé lo máximo posible Lo que es este... ¡Ay, mierda! Mirá la proteína Bueno, en realidad la fruta La tengo re baja, boludo ¡Re baja la tengo la fruta! No importa No voy a poner a quemar este mineral Dejalo acá quietito Vamos a guardar todo rápido Para seguir aprovechando lo que es la luz del día Y bueno, capaz que para la noche O la siguiente noche Tenemos la posibilidad de poder hacer Ese upgrade para la base Lo que es la cocina ¡Ah! No salieron todavía Están ahí Están a nada de salir Lo que son los tomates Estamos bien, estamos bien No me puedo quejar Vamos a seguir dando vueltas No tengo tantas flechas Pero no importa Ya tenemos una gallina más en el corral Un upurari que pudimos meter Adentro de nuestra base ¡Uh! Querida, dale loca Empezá a subir la vida Mirá, juntate No sé si son dos hembras o dos machos Pero, bueno Pinta de gallo no tiene Así que Pinta de gallo seguro que no tiene Revisamos otra gallina más Para poder matar a la La que es level 10 Vamos a ir dando vuelta ¡Bueno! ¿Tenemos la suerte De poder matar a uno de estos? ¡Fan! Tengo siete flechas en el inventario Creo Sí, tengo siete flechas Se está yendo para Bueno, es una buena posición Si se va corriendo para allá arriba No sé si me va a charrear en realidad A ver Le pegamos Le pegamos, le pegamos No sé cuánta vida le bajé ¿Le bajé bastante vida o no? No tengo ni idea, boludo Vamos a intentar cazarlo Tranquilo Quedate por ahí, quedate por ahí ¡Sí! Ahí hay un cofre militar, mirá ¡Qué divino! ¡Flaco! Lo más sneaky posible Quedate quieto, quedate quieto, quedate quieto Quiero agarrar el cofre militar El problema, boludo Quedate quieto Le pegué Le pegué, le pegué, le pegué No me importa el cofre militar Quiero cazar a ese loco Quiero ver a ver qué onda con Allá hay un lobo, cuidado Agarró por arriba Voy a agarrar por esta zona A ver si lo podemos agarrar por arriba ¡Ay, loco! Llevo a matar uno de esos Me di ¡Qué cagada! ¡Ah, es un chancho, es un chancho! Es un chancho Pensé que era un oso, boludo Me cagué todo Ahora me agarra por atrás el chancho de mierda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El tema es que se me ve ¡Ah! Mirá dónde estaba, boludo ¡Qué bicho del orto, vos! Me tengo que mover más sneaky, hermano Por favor Pensé que estaba atrás de la piedra Nada que ver Escuché un oso Bueno, vamos a tener que cazarlo ¡Quiero matarlo, loco! Quiero sacarle todas las cornamentas posibles A ese loco que nos va a dar Nos vamos a hinchar de cornamenta ¡Ok! Tranquilo, boludo Tranquilo, flaco Tranquilo Se puso agresivo a nuestro amigo ¡Boludo, boludo! Pará, tranquilo Uy, bueno, se enojó Se enojó nuestro amigo Mirá la vida que tiene No, ahora no lo voy a ir a cazar ni en pedo Dejate de joder ¡Pasa, me re charrió! Me re charrió el sorete Voy a tener que consumir combustible Bueno, electricidad La que estábamos haciendo Para poder hacer la cocina ¡Qué bicho de mierda! ¿Cómo me charrió, boludo? Bueno, era esperable Esos locos son agresivos Si se sienten amenazados Los locos te atacan Y ahí lo pudimos ver Lo pudimos ver Le metí Creo que en total Ojo al lobo, ahí, boludo Le metí en total Cinco flechazos Cinco flechazos Y no lo matamos ¡Qué poronga! Ahí en el medio Hay un cofre ¿Qué mierda es eso? Ah, es una gallina, boludo ¡Bueno! Perdimos un poquito De balas de pistola Alguna que otra flecha Seguro Y calculo yo Que algo de De vida De los ítems Que estábamos Que están seteados En nuestro inventario No teníamos tanto loot arriba Como para decir Bueno, sacame, no sé El 10% de madera Porque no estábamos Farniendo madera ¿Qué mierda fue eso? No sé Bueno, acá me quedó perdida Una flecha Le agarramos un tiro Y creo que No sé si despawneo No tengo ni idea Estuve un buen rato Buscándola y no la vi ¡Oh! ¡Qué bicho de mierda! ¡Cómo nos rompió el orto! ¡Oh! ¿Dónde estás? ¡Flaco! No te voy a atacar Tranquilo Está allá No Allá se va Bien ¿Se ve que se sintió amenazado? Perdoname, loco Perdoname Necesidades ¿Qué le vamos a hacer? Necesito tu cornamenta No lo pude matar Me violó de parado Vamos a setear todo Como tiene que estar La ropa en su lugar ¡Qué porón! ¡Oh! 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 ¿Qué pasó el ruido? No sé Una plantita De gratis Comete una bobivaya Ya que te bajó toda la proteína Del agua Todo Comete una Una Como es una planta con suelo Y este cofre Bueno, viene con suelo también Por el que no agarramos en el camino Ahí recuperamos por lo menos Una bala de pistola Vámonos a la base Vamos a bajarla por acá Con el último kill Nos violó de parado Un No sé Un alce ¡Qué mierda, loco! Y moraleja Tenemos una Bueno, un alce hembra Un ciervo Acá enfrente de nuestra base ¡Boluda! ¿Por qué no apareciste antes? No tengo flechas aparte ahora No tengo ninguna flecha En el camino maté una gallina No quedó viva Para traerle al corral Una cagada ¿Qué es eso? ¿Es un cofre aquello? ¡Qué mierda! ¡No! ¡Es un lobo, boludo! ¿Qué cosa? ¿Cómo me confunden los skins? ¡Bueno! ¡Cagada, loco! Murimos ahí de gratis Con un ciervo Un alce Tremenda cornamenta ¡Nos hizo parcha, boludo! Nos partió el orto Así de simple nomás Sin anestesia Vamos a meternos a la base Tengo, como les digo Un churrasco de gallina Para poder cocinar Y lo que es agua Y toda esa bola ¿Dónde están las botellas? Ah, se están purificando acá La dejamos purificando Antes de irnos a explorar Vamos a Bueno, reorganizar todo el inventario Y la vamos a dejar por acá Lo voy a hacer fuera de cámara No es importante ahora Bueno, fuimos violados Literalmente por un alce Violados literalmente Por un alce Para el próximo episodio Probable que hagamos Lo que es la cocina No sé si llevo Con lo que son los recursos Me parece que sí Por el metal que habíamos Looteamos en este episodio Pero bueno Pudimos hacer una mejora Al fin Por lo menos Una mejora Que lo que fue el corral Tenemos dos gallinas ahí Cagando a cara de perro Y comiendo obviamente Y durmiendo Cagando, durmiendo Y comiendo Cagando, durmiendo Y comiendo Vamos a tener un buen sustento De fertilizante Pero hay que sustituir La que es la level 10 Para poder obviamente Sacar las plumas premium Buena comida Y veremos para el próximo episodio Si podemos conseguir Algún animal nuevo Si les gustó el episodio Un buen like a botucito Y abajo Con el comentario Que me quieren hacer Abajo Y como siempre Les doy una respuesta Suscríbete al canal Para no perderse Un capítulo de los traseros La serie que publicamos Hoy en la mente Y estén atentos A las redes sociales Y al pestar Y a la comunidad de YouTube Que es donde se avisa En los directos del pica Si no se quieren perder En los directos Atentos a las redes sociales Gente Le mando un abrazo grande Y nos vemos en la próxima Che Un saludo grande Que pase lindo Hasta luego Hasta luego